Hola, muy buenas, soy AleLoco16 y os voy a comentar un gameplay en State, Modern Warfare 2 Y nada, gracias por pasaros por mi canal, por ver los vídeos, ante todo Y voy con la Scar, pepinado de arma, ya lo sabéis, con encamisada Voy a variar un poquito más de armas últimamente porque, no sé, me cansa la Scar, ya la tengo en otoño No tengo ningún desafío por ahí que hacer Y seguramente me pondré la ACR o la TAR, no sé, ya veré, o la FAMAS, ya veré muchas armas que son muy polivalentes Para largas, cortas distancias Y nada, esto es, bueno, estamos en State, pego alguna bancada que otra También me hago una racha de bajas que les ruseo bastante bien en algún momento Y nada, quiero hablar un poquito de mi conexión Voy con mis 8 pedazos de megas de Timofónica Aquí viaje de Sniper, por cierto, entre paréntesis Y bueno, tengo el router en otra habitación, no está aquí Es decir, no me llegan los 10, me llegan 8, como he dicho Me llegan 8 de ordenador, ya que tengo un Switch donde me divide al ordenador y al Xbox Es decir, perderá un poquito o incluso más Entonces se me hace muy complicado grabar, se me hace muy complicado hacerme partidas buenas Necesito mucho tiempo Necesito suerte, sobre todo, eso es lo que nunca me acompaña Y nada, ya estoy, como estoy tan cansado de hacer partidas De que no me salgan las cosas De buscar un IEM, que son 15 bajas Que tampoco pido tanto Tampoco pido mucho Son 15 bajas de mierda Y no me las saco O sea Me pongo casi siempre Harrier, Pay Blow Y IEM Aquí me corta la racha también El de la TAR, por eso he dicho que me envío a poner la TAR Porque también es un pebinón de arma Es una locura Y ante todo, ante todo, no me voy a poner pepos No voy a saber ningún gameplay de pepos Si es que no O sea, es que para mí es el cáncer de este juego Los pepos, el RPG Todo eso, yo pienso que debería ser todo para aviones No nada para personas Y que no hagan daño a personas Pero nada, es lo que hay, es lo que toca Estos juegos así, punto Y nada más que comentar, poquito Porque vais a ver aquí ahora en breve las rachitas que me saco Y me la saco, pero vamos Más justo, imposible Aquí digo, por favor, Predator Por favor, que no vaya a mí Y un poquito de suerte O menos mal, un poquito de suerte para mí Que no me cae aquí Le joden el Harrier a mi compañero Y dice, voy a sacar el apoyo Es que yo flipo con esta gente Con los que voy Son unos putos cracks Y aquí como veis estoy rusheando en el invernadero Aunque estén mis compañeros ahí Siguen naciendo, no sé por qué Ahora ya, como habéis comprobado Están naciendo al fondo Y digo, va Me saco los Harriers Digo, vale, esto pinta bien Esto pinta muy, muy, muy bien Y bueno También voy a comentar un poquito Voy a dejar el gameplay aparte Para que lo veáis y me escuchéis Voy a subir Fórmula 1 Me gusta bastante el juego Fórmula 1 2010 No es el 11 Pero el 10 también tiene mucha Mucho, o sea Muchas características que tocar Mucho, mucho coche Aquí, atención Me saco el peflo Como habéis comprobado Me lo saco Pero vamos, no sé ni cómo El Agaob se me mata Tampoco, no sé cómo O sea, yo me he quedado un poco Diciendo What the fuck Bueno Aparte Aquí se tira el peflo Y ya empieza el show Y nada Voy a subir Fórmula 1 Ahora mismo estoy en el Gran Premio de Cataluña Es un circuito Es un circuito que no se me da mal No sé, es muy irregular No tiene zonas para poder Coger bastante velocidad Pero bueno Creo que estoy en la Q2 O la Q1 Porque es que quedo En las Qs Voy súper auguradísimo No sé ni cómo coño Me clasifico Pero ya lo veréis Ya seguramente grabaré alguna Q Luego grabaré el Gran Premio Decir que voy con un 20% De carrera O sea, si por ejemplo Son 80 vueltas Voy con el 20% De las 80 vueltas Entonces eso significa Que tengo que entrar mínimo Una vez a boxes Y cambiar de neumáticos Es decir, si empiezo con blandos Capiará duros Bueno, quien siga la Fórmula 1 Ya lo verá Y nada Espero que este Este hombre Tengo pensado subirlo hoy El de Fórmula 1 Estará de madrugada Ya que lo pondré a grabar Cuando me vaya a dormir Y bueno Solo decir que Gracias por pasaros Gracias por el vídeo Gracias por Por atender Y por favor Suscribiros Que no os vais a arrepentir Like Que ayudan Pero muchísimo No sabéis ni cuánto Los que estamos empezando Vamos Un like es como Oh ¿Sabes? O sea Es como decir No me lo creo O ya 3 likes O cosas de esas Es como Pero ¿Por qué? ¿Sabes? Y nada Voy a dejar de decir tonterías Porque Porque ya queda poquito Para el gameplay Aquí Bueno Ya le sacamos bastante De ventaja Gracias al Petite Que se saca el apoyo Yo me saco el payflow Está casi todo hecho Aquí nos empiezan a rushear En la casa Nos empiezan a flanquear Un poco Estamos un poco aquí Todos atrapados Muriendo Naciendo aquí En el barco Y digo Voy a sacar a pasear Las Paz Aunque luego Antes me ha hecho Una mala jugada He mankeado Que flipas Como habéis comprobado En la casa Que el sniper Me ha jodido con las Paz Y aquí Digo Queda una baja Aquí quedan dos Perdón Queda una Y digo Voy a sacar a pasear Las Paz Por favor Tengo que hacer la última Con las Paz Por favor Sniper sigue ahí Por favor Sniper sigue ahí Pam Es pasazo Por eso voy a subir Este gameplay Porque las Paz No se me da nada bien Voy a volver a cambiar A Magnum Por cierto Con encamisada Y nada chavales Espero que veáis este vídeo Los anteriores Los siguientes Suscribiros Y gracias por todo chicos Hasta luego